Bueno, gracias César. Buenos días a todos, bienvenidos a este panel sobre Internet de las Cosas. Es la primera vez que en un Lucky GF se hace un panel sobre Internet de las Cosas, pero sin duda, a riesgo de equivocarme, no va a ser la última, ¿no? Porque muy probablemente Internet de las Cosas va a cambiar el modo de vida a millones de personas, pero para que esto realmente sea posible, esto conlleva una serie de retos, como la normalización del IET a nivel global y en concreto en América Latina, ¿no? Entre ellos el reto de asegurar el espectro radioeléctrico disponible para cubrir más de 50 billones de dispositivos que se prevén en esta zona, el necesario despliegue de IPv6 para solucionar recursos de numeración, aclarar cuál debe ser el papel de los gobiernos, además de asegurar que el desarrollo de Internet de las Cosas se haga reservando la privacidad de los usuarios. Por ello, hemos desarrollado un panel amplio con panelistas, cada uno de un sector distinto, que pueden atender a estas inquietudes. Entre ellos está Cristina Ruiz de Velasco, de IT&T, como ha hecho César, Oscar Robles, de la CNIC, José Eduardo Rojas, de Fundación Redes, Wagner Dinis, de W3C, y Javier Juárez, del IFT de México. Tenemos que disculpar la presencia de Víctor Lagunes, del Gobierno de México, que finalmente no podía asistir y pide disculpas por ello. Y sin más, le doy la palabra a Cristina Ruiz. Hola, qué tal, buenos días. Yo soy Cristina Ruiz de Velasco, directora de Asuntos Externos de IT&T en México. Bueno, el Internet de las Cosas, pues va a ser uno de los grandes acontecimientos que vamos a ver en estos tiempos. Y este Internet de Cosas trae una nueva ola de innovaciones, de oportunidades para la industria, por el número de cosas que potencialmente se pueden conectar a Internet, para darles una cifra. Tantas como 50 mil millones de dispositivos para el 2020, de acuerdo a los analistas. Y esta nueva ola tiene una combinación de elementos, que son dispositivos inteligentes, datos móviles, conectividad en la nube, software avanzado y consumidores, por supuesto, con acceso a esta tecnología. Esta convergencia está creando una plataforma de innovación que está cambiando la manera en que vivimos. Y también está haciendo posible que todos los negocios se reinventen, como nos contaban del mercado libre en el panel anterior, usando información de la operación en tiempo real. Y es así como las economías con baja conectividad no innovan, se quedan atrasadas, con respecto a otras, en aspectos tales como oportunidades de crecimiento, participación en la economía global y bienestar económico y social. En nuestra red, en la red de AT&T, tenemos más de 23 millones de dispositivos conectados hasta el primer trimestre del 2015. Estamos conectando todo, desde autos hasta contenedores de basura. Estamos conectando cosas sobre la tierra. Este verano, AT&T anunció Cargo View con Flight Safe, que esto quiere decir que se puede monitorear y realizar el seguimiento de activos globales, usando la localización casi en tiempo real y monitoreando información en tierra, mar, aire, con un solo dispositivo. Esto ha sido tan importante que Flight Safe tiene la posibilidad de que el dispositivo cambie de manera automática al modo avión, para que pueda viajar en un modo compatible con la aeronave. Es así también como AT&T está usando la tarjeta SIM global para conectar dispositivos machine to machine alrededor de todo el mundo. Para obtener economías de escala, los fabricantes de dispositivos de machine to machine a menudo se asocian con un solo operador. El operador puede utilizar los acuerdos comerciales ya existentes para conectar en todos o casi todos los… o en casi todos los países donde fabricantes de machine to machine buscan vender sus productos. Con un solo operador administrando sus necesidades de conectividad globales, los fabricantes pueden negociar un solo contrato de conectividad inalámbrica, usar un solo operador para todas sus SIMs, y usar todos los sistemas de soporte, incluidos las órdenes, el aprovisionamiento, facturación, soporte, seguridad y diagnóstico de la plataforma de un operador móvil para entregar sus productos a nivel global. Esta plataforma única y el enfoque de SIM global reduce sustancialmente las barreras de entrada al mercado. Entonces, yo creo que con estas innovaciones, pues va a cambiar la manera de hacer negocios y la manera en que todo el mundo estamos conectados. Tenemos el potencial de conectar todo y a todos, pero bueno, necesitamos varias cosas para que esto suceda. Necesitamos que los encargados de las políticas repensemos esto, porque la conexión machine to machine es sustancialmente diferente a la conexión de los teléfonos. Es un gran negocio, pero los márgenes son mucho más pequeños y por lo mismo es muy sensible los costos de entrada. Tenemos que también buscar modelos de pago innovadores. A menudo el usuario del dispositivo no paga nada más por la transmisión de datos, sino que se incorporan en un servicio global. Y lo más importante, para ser económicamente viables y técnicamente estables y seguros, los fabricantes de dispositivos necesitan de un modelo de despliegue unificado y eficiente. Para monitorear un envío de carga mientras viaja a través del mundo, se requiere de economías de escala para los dispositivos y marcos regulatorios que sean interoperables a través de las fronteras. Para alcanzar esto, se necesitan y se requieren varios recursos esenciales. Una red premier, como es el caso de la red de IT&T, la rápida propagación de internet de las cosas, autos conectados, monitoreo de salud, portátiles o wearables, los que son los lentes o los relojes con acceso a internet y una amplia gama de aplicaciones que van a elevar mucho más la demanda de internet. Para darles un ejemplo, IT&T ha invertido en los últimos seis años más de 120 mil millones de dólares en nuestras redes fijas y móviles en Estados Unidos. La importancia de la inversión nunca ha sido tan clara como en la época de la revolución de internet. Hace un par de semanas, un mes, se anunció también en México la inversión de tres mil millones de dólares por parte de IT&T, ahora que se concluyó la compra y se está realizando la fusión entre Nextel y Yusacel. Entonces, esta inversión de tres mil millones de dólares se va a hacer para completar una red que va a cubrir 100 millones de mexicanos, va a ser la red más grande del país. Para mantener la inversión en toda la industria mientras propiciamos la competencia, es muy importante que los encargados de las políticas públicas promuevan políticas modernas y flexibles que fomenten el crecimiento y la competencia para esta industria que se mueve tan rápido. Necesitamos, por lo mismo, políticas enfocadas al futuro. Estamos empezando a ver apenas el crecimiento y el potencial que tiene el internet de las cosas y la manera en que los reguladores manejen temas tales como el roaming internacional, que permita hacerlo uno solo, la SIM global, los recursos de numeración, la sincronización de la privacidad y la seguridad, todas estas van a tener un impacto significativo. Necesitamos marcos globales que fomenten e impulsen el internet de las cosas y que promuevan las grandes inversiones necesarias para poderlos sostener. Y a medida que nuestro mundo se interconecta cada vez más a través de la innovación, un esfuerzo coordinado para el despliegue ayudará a impulsar la nueva ola de revolución móvil. Otra cuestión fundamental, el espectro. El espectro es el alma del internet móvil y esto es lo que influye en todo lo demás. El crecimiento del tráfico de datos móviles va a requerir forzosamente de más espectro radioeléctrico para poder posibilitar la creciente conectividad. Necesitamos garantizar la conectividad de los dispositivos y el ancho de banda suficiente para todos los usos de los sensores inalámbricos. Y esto también necesita una cuidadosa planeación. América Latina y México se están quedando atrás en el espectro. Y ahora más que nunca las asignaciones de espectro deben de ser audaces y deben de ser adecuadas para que los operadores contemos con los incentivos para invertir y con la confianza en las redes para que el espectro esté mejor utilizado. También necesitamos confianza de los usuarios en la seguridad y la privacidad. Que eso es un tema que también se tocó en el panel anterior. En AT&T hemos construido diversas capas de seguridad en nuestra red. Estamos comprometidos en ser claros y transparentes sobre la manera en que protegemos la información de nuestros clientes. Es importante que los encargados de las políticas públicas alrededor del mundo optimicen las políticas relacionadas con la seguridad, la privacidad y la innovación para que la gente pueda seguir beneficiando de la tecnología y las comunicaciones con mucha confianza. Hay cifras arrasadoras en que en México la gente tiene mucho temor a poner una tarjeta de crédito en internet o dar un número o dar más datos personales. Entonces, todas estas políticas de seguridad y privacidad son muy importantes para que toda la gente pueda tener acceso. Estamos en la cúspide de una nueva sociedad. Una sociedad que se está impulsando por la innovación y la manera en que se entregan y se consumen los servicios. Una sociedad conectada en donde se puede ampliar el potencial humano, se puede incrementar la eficiencia en los negocios y donde el mundo se vuelva más sustentable. A lo largo de la historia, el éxito de las sociedades, sobre otras, ha dependido de las conexiones humanas. Hoy esto es un mundo emocionante, pero tenemos que hacerlo con las políticas correctas, con el acceso al espectro, armonizando a través de las regiones un alto grado de seguridad, respeto a la privacidad de las personas y de una manera que sea de fácil usar. Gracias. Oscar, te paso la palabra. Muchas gracias, Andrés. Buenos días. Yo les voy a platicar un poco sobre esta promesa de Internet de las Cosas, pero antes déjenme dar una definición de la que podamos partir para saber de qué vamos a hablar en esta sesión. Ya un poco nos adelantaba Cristina algunos números, algunos datos muy interesantes al respecto y los voy a usar un poco para dimensionar el reto que tenemos y los desafíos que tenemos. Primero que nada, hablamos de la revolución de las cosas. Antes buscábamos conectar personas, hoy seguimos con retos de cómo buscar conectar personas. El día de ayer, uno de los aspectos de los temas más relevantes era cómo conectar al siguiente mil millones de personas. Pero adicional a ese reto, hoy tenemos además el reto de conectar cosas. Y este es el Internet of Things. ¿Cuáles cosas? Bueno, desde artefactos que usamos nosotros, los dichosos wearables, los gadgets, electrónica de consumo que está en el hogar, no necesariamente que nosotros utilizamos, hasta electrónica industrial, aplicaciones industriales y todo ello tratando de conectarse a Internet, generando datos masivamente y de manera significativa. Todos ellos intentando conectarse, digamos, a la nave nodriza para generar información relevante a partir de los datos que están produciendo los miles de sensores. Se habla que por cada dispositivo o artefacto de Internet de las cosas habrá alrededor de 10 sensores en el mundo. Entonces, si consideramos el número que nos daba Cristina hace unos momentos de 50 mil millones de dispositivos, estamos pensando que a números redondos está creciendo o estaría creciendo 10 veces la cantidad de artefactos conectados a Internet. Eso significa que si hoy en su hogar ustedes tienen alrededor de 5 dispositivos conectados a Internet por cada habitante de la casa, estaremos hablando de que tendrán 50 dispositivos en su casa por usuario, por habitante. Estamos hablando de 250 dispositivos que configurarles la dirección IP, el DNS o algún tema de operador de red. Es decir, nos vamos a convertir en operadores de red dentro de 10 años, con los retos que esto implica. Los retos que tiene Internet, para lo cual nosotros no fuimos el usuario a promedio para el que fue pensado de Internet. El Internet fue pensado para el usuario de los 70s, de los 80s. Vinton Cerf establecía que no se le estableció ningún mecanismo de seguridad de manera arbitraria, de manera consciente, porque el usuario típico de los 70s, de los 80s de aquellas redes tenía conocimientos significativos de cómo protegerse, pero además no había ninguna posibilidad de daños o de desafíos que afrontar en temas de seguridad. Hasta finales de los 80s, cuando apareció el primer gusano y los primeros retos de seguridad. Pero lo que quería platicarles es, no era sobre esos retos de cómo nos vamos a ver nosotros como usuarios dentro de algunos años, sino de la promesa, de los aspectos que debe considerar la promesa de Internet of Things, o de Internet de las cosas. Para mí son cuatro aspectos relevantes, aunque podríamos por ahí incluir un quinto elemento. Los cuatro que yo considero son interoperabilidad, portabilidad, seguridad y privacidad, y en orden de complejidad. Los más simples, desde mi punto de vista, son los primeros, porque son aspectos que son casi en su totalidad aspectos tecnológicos. Y los últimos son aspectos que son multidimensionales, desde temas, perdón, desde requerimientos jurídicos, sociales, culturales, hasta aspectos políticos y también tecnológicos. Interoperabilidad, por ejemplo, que es la posibilidad de que los negocios, cualquiera de los negocios afuera del usuario y del proveedor de servicios, puedan tener acceso a esas cosas e interactuar con ellas y venderme cosas y ofrecerme soluciones y ofrecerme servicios, ya sea yo como usuario de un marcapasos, proveerme servicios de ambulancia o de emergencias médicas, o bien como un comprador de un refrigerador inteligente que me dice que la leche se está acabando y que me pueda proveer más leche sin enfrentar los riesgos de que llegue un lechero a mi casa. Ahora, para ese reto hay aspectos tecnológicos necesarios, como el hecho de definir estándares, estándares tecnológicos. Esos estándares tecnológicos para el tema de interoperabilidad ya están definidos en su gran mayoría. Y uno de los elementos más relevantes aquí es IPv6. En la medida que los vendedores de estas soluciones, los operadores de estas redes, utilicen IPv6, esta promesa de Internet de las Cosas, de interoperabilidad, se puede cumplir. Si no utilizan IPv6, no hay forma de que esa promesa de interoperabilidad se mantenga. No hay forma de que se pueda explotar al máximo la promesa de Internet de las Cosas, de ofrecer servicios, de ofrecer soluciones, de ofrecer productos, y que mejoren la calidad de vida de la sociedad. Otro elemento de la portabilidad es la posibilidad de cambiar de operador, de proveedor de soluciones, o bien de desarrollador de aplicaciones, de apps. No a placer, bajo ciertos criterios, pero que el usuario lo puede hacer. Para esto, obviamente, se requieren estándares de cómo generar datos, de cómo guardar los datos, de protocolos para aplicaciones, para servicios. Y esto, obviamente, es un aspecto mucho más complejo. Esto requiere la coordinación no solamente de los operadores, los proveedores de estas soluciones, de estos servicios, sino también de reguladores, de usuarios mismos, y obviamente a la comunidad técnica que pueda apoyar en el desarrollo de estas soluciones. El tercer elemento, o el tercer aspecto, para mantener esta promesa del Internet de las Cosas, considero que es la seguridad. Pero, obviamente, hay muchas vertientes de la seguridad. Pero la primera es seguridad para el usuario mismo, como el usuario de la cosa, o el usuario que está obteniendo esta, o que está buscando esta solución. Y hoy nos hemos vuelto un poco más sensibles a los retos que tiene este tema, este aspecto de seguridad, a partir del recall de JEEP. El reto este de los hackers, o cualquier usuario con ese algoritmo, podía llegar a hackear la seguridad de un auto y obtener el control. Imagínense los riesgos de seguridad, ya no solamente para el usuario, sino para los demás usuarios. Entonces, es seguridad para el usuario, para los otros usuarios, para las cosas, para sus datos, para las cosas de Internet que tiene el usuario, y para las cosas de Internet que tienen los demás usuarios. Esto como una primera dimensión, pero, obviamente, si hablan con las agencias de seguridad nacional, ellos van a buscar también la seguridad nacional. Y esto abre muchas otras vertientes, complejas vertientes. Y, por último, desde mi punto de vista, la dimensión de la privacidad, o el aspecto de la privacidad. Y este considero que es el aspecto más complejo de todos, porque es un tema que tiene que ver con aspectos culturales, sociales, pero además es dinámico. No es lo mismo la privacidad en un ambiente político restrictivo, a la privacidad en un ambiente mucho más democrático. Y a pesar de que hoy tenemos en la región, en América Latina, leyes de privacidad y de protección de datos personales y sensibles, esto no va a ser suficiente. Tenemos que tener mecanismos para que se respeten estos datos, porque va a ser millones de datos, una cantidad masiva de información que se va a generar, y que va a estar a merced de muchas entidades. Y además, el usuario le va a dar permiso a esas entidades de accesar, muchas veces sin tener conciencia de los riesgos que eso pueda afrontar, como hoy lo hacen los jóvenes en las redes sociales y algunas otras aplicaciones de este tipo. Entonces, para mí, eso serían los cuatro elementos. Podríamos incluir un quinto elemento, que sería la escalabilidad, pero este sería más bien un aspecto de la parte de los operadores, de la parte de los reguladores, que buscarían cómo ese espectro fuera suficiente para soportar toda esta cantidad de dispositivos, y que a final de cuentas mantuvieran el crecimiento esperado para los próximos años. Entonces, como ustedes pueden haberse dado cuenta, muchos de estos elementos no son soluciones unilaterales que debe establecer o los proveedores, o el operador, o el regulador de manera unilateral. Todos estos requieren discusiones multilaterales, o como hoy muchos de ustedes conocen el término, multi-stakeholder. Por lo tanto, la respuesta es multi-stakeholder. ¿Cuál es la pregunta? Muchas gracias. Gracias, Oscar. Le doy la palabra a José Eduardo Rojas, Fundación Redes. Bueno, mil gracias. A ver, me toca poner sobre la mesa un par de reflexiones donde el rol de sociedad civil es prácticamente bajo, pero el reto precisamente, en mi concepto, está en visualizar espacios de participación y de colaboración en este ambiente nuevo que se está gestando. He hecho un punteo, la siguiente diapositiva, que solamente eso voy a tocar, son temas sumamente amplios. Me parece que la pregunta fue, ¿qué estamos enfrentando ahora? Y es importante entender el escenario en el que se está gestando esta discusión sobre el Internet de las Cosas. Creo que estamos enfrentando este desafío que es parte de un modelo de dinamización de la economía de mercado en red. Hay flujo de capital transnacional, hay una inversión intensiva, no solamente en el desarrollo de hardware y software, sino particularmente de servicios, contenidos y aplicaciones. Y no podemos negar que la dinamización del Internet de las Cosas responde a este modelo de economía en red. Por lo tanto, no hay que negar la participación intensa de intereses económicos. Multisectoriales, no solamente privados. Creo que hay una evolución del objeto mercancía hacia el sujeto mercancía. Y déjenme explicar lo siguiente. Cuando nosotros situábamos en una relación de mercado tradicional a la compra de cualquier objeto en el mercado capital, yo compraba, por ejemplo, una taza o un zapato y pagaba a la empresa por ese zapato, tenía el zapato y mi relación con la empresa terminaba ahí. Hoy, lo que estamos viendo con Internet de las Cosas y con los servicios y aplicaciones, por ejemplo, servicios de redes sociales o plataformas de comunicación móvil, esa relación del sujeto con el objeto varía. El sujeto, nosotros como individuos, cuando compramos el supuesto objeto, una red social o una plataforma de aplicación móvil, no tenemos la opción de romper esa relación con el mercado. Nosotros nos volvemos, literalmente, el objeto o el sujeto del mercado. Sobre nuestra información personal se genera valor. Y considero que lo que estamos viendo hoy, y ha sido una batalla ganada por el mercado, constituirnos a todos nosotros como sujetos mercancía. Cuando una aplicación es gratuita, decía la gente Microsoft, literalmente, tú te conviertes en el objeto o en la mercancía misma. Creo que hay una transición. No solamente hoy estamos enfrentando con Internet de las Cosas el desafío de que las personas nos convirtamos en sujetos mercancía, sino que se está constituyendo a los estados como estados mercancía. Se trabaja sobre la información, sobre sus intensidades inteligentes, sobre la conexión de estos actores. Y también se generan empresas mercancía, porque empiezas a lo ideal con la información, con los servicios, con la conexión de sus medios de producción. Entonces, me parece realmente interesante poder situar históricamente que la evolución del sujeto mercancía está empezando a generar estados mercancía, empresas mercancía, porque es una relación de mercado la que está en pugna. Considero que en este escenario también hay una gran y fuerte demanda de innovación tecnológica, y creo que esa demanda de innovación tecnológica orientada a la inversión en investigación y desarrollo, está, sí, evidentemente centrada en generar innovación para producir servicios y generar relaciones de mercado, pero precisamente por ese carácter no es tan social. Y aquí la llamada de atención es cómo estamos articulando la innovación tecnológica con la innovación social. La innovación tecnológica tiene relación con una inversión de mercado para producir valor, la innovación social con mecanismos nuevos de participación, y no creo que haya un enlace. Por lo tanto, el desafío para la sociedad civil está también en generar escenarios de participación y de innovación social, pero también tecnológica con enfoque social. Creo que además en este escenario se está generando una demanda de una capacidad de respuesta técnica. Y aquí quiero llamar la atención sobre la demanda de respuesta técnica, porque comunidades técnicas que están generando protocolos, estándares, están, sí, evidentemente respondiendo a presiones fuertes del mercado global. Tienes que generar aplicaciones y contenidos que evidentemente respondan a la neutralidad de la red, a enfoques de derechos humanos, pero corremos el riesgo de generar estándares y protocolos que respondan al mercado. Y la mejor reflexión está en el panel de ayer, cuando hablábamos del sistema de derechos humanos, donde no solamente se ha visualizado la necesidad de generar estándares y protocolos técnicos, sino también estándares, por ejemplo, de defensa de derechos humanos, estándares sociales de participación ciudadana en este ámbito digital, etcétera, etcétera. Y creo que ese es otro escenario donde debemos ir generando participación. Me parece que se está, y esto es fundamental, en este escenario de mercado, que no estoy diciendo que sea bueno ni sea malo, estoy diciendo que así está pasando, se está dando una tendencia de asentar actores con ventajas comparativas. En algunos países hay flujo de capital e inversión y en empresas que brindan servicios, en este caso de internet o interconectividad, de aplicaciones, etcétera. Y cuando las ventajas comparativas, las empresas en algunos países invierten más en información, en capital humano, en ciencia y tecnología, pienso que se está dando una tendencia de cambiar estas ventajas comparativas de distintos países y capitales a una ventaja absoluta, donde no hay más que monopolios y ese puede ser un escenario que parece preocupante. En este campo tan amplio que estamos afrontando, considero que el principal desafío es equilibrar fuerzas y poderes. No estoy diciendo que el sector privado debe ser frenado ni impulsado, me parece que van por un desarrollo y cada quien lucha su lucha, pero me parece que los estados tienen que equilibrar poderes para poder estar a la altura de enfrentar este problema y exactamente lo propio en el ámbito de sociedad civil y las comunidades técnicas. Tenemos que equilibrar nuestras capacidades para poder actuar de una manera informada y con capacidad. Ahora solo voy a cerrar con el punteo de cuáles serían los desafíos para cada uno de los actores. Creo que en el ámbito del sector privado, el desafío va a estar en equilibrar las relaciones de poder entre quienes están administrando la infraestructura donde se produce valor. Y aquí quiero sentar la atención sobre un tema fundamental. La economía en nube, internet de las cosas se basa en la nube, pero paradójicamente la nube no está en la nube, tiene una base de infraestructura relacionada con el espectro electromagnético por un lado y por el otro lado en la infraestructura crítica de internet que es física. ¿Qué estamos haciendo para que la administración de esta infraestructura, el espectro y además la infraestructura crítica sea administrada por múltiples partes interesadas? Y creo que ahí se está generando un modelo de pugna que le va a tocar en general discutir al sector privado. En el ámbito gubernamental creo que estamos ante un desafío fundamental en el que lo que se está viendo es la transición de pasar de ese modelo de regulación que era sectorial por campos especializados que regulaban el sistema a una regulación que está orientada al ecosistema. Y cuando hablas de la orientación orientada al ecosistema, estamos hablando de desafíos de regulación convergente, donde no solamente es necesario regular el mercado y generar un ambiente práctico, sino empezar a articular campos como los de derechos humanos, el sector privado, la participación de los gobiernos, la renegociación sobre la transterritorialidad, la jurisdicción y una serie de campos que ayudan a ver qué se está gestando como participación de los gobiernos. En el ámbito social y comunitario, el desafío parece visualizarse en cómo estamos redimensionando nuestra participación ciudadana como actores, donde si bien el Internet de las Cosas promete generar ciudades, empresas, cosas inteligentes, nuestro desafío debería ser el pensar cómo construir una ciudadanía informada, una ciudadanía inteligente y enfocarnos hacia la información más que a las cosas. Y en el ámbito, finalmente, técnico, creo que es importantísimo articular este desarrollo y estabilidad que tienen las comunidades técnicas en el desarrollo de estándares y protocolos, pero también articularlos con un talante de innovación social. Ando insistiendo muchas veces en que es necesario producir estándares, por ejemplo, de derechos humanos, parece una cosa tirada de los pelos, pero la comunidad técnica, el caso de ISOC, ICANN, nos muestra que si se pueden construir estándares técnicos, por qué no construir estándares sociales, que también se ha visto mucho como una necesidad urgente en los sistemas jurídicos en este momento. Me parece que para ir cerrando, estamos hablando de la importancia de involucrar, articular el Internet de las Cosas con una ciudadanía informacional. O sea, realmente estamos conectando cosas, sí, pero detrás de las cosas hay personas, hay seres humanos y no podemos dejar de perder de vista que el ser humano, como lo dice la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, es la razón de ser de esta nueva sociedad y no solamente el mercado y las cosas. Gracias, José Eduardo. Le da palabra a Wagner Linis. Buenos días, muchas gracias a la organización por la invitación. A mí me toca los diez minutos más cortos de mi vida. Espero ser tan eficiente como Alemania contra Brasil en la Copa del Mundo, que anotó tres goles en tres minutos. Bueno, mucho se ha dicho acerca de la Internet de las Cosas y su potencial para conectar la multitud de dispositivos. La economía de las Cosas y su potencial para conectar la economía de mil millones o mil millones o mil millones de dólares totalmente penetrantes y omnipresentes. Hoy día ya hay grandes almacenes con sesiones enteras de objetos conectados. En general, comunicación máquina a máquina sin intervención humana. Pero, ¿cómo será la Internet de las Cosas sin una interfaz con los humanos? La Internet de las Cosas conecta objetos a la Internet. La web de las Cosas conecta las cosas a la gente y la gente a las cosas. Para que logremos tener la Internet de las Cosas son necesarias algunas cosas que la gente que me precedió han tocado en estos aspectos. Dispositivos capaces de conectarse a la Internet. Segundo, direcciones de la Internet disponibles para cada dispositivo. Banda ancha suficiente para el volumen de tráfico de datos. Protocolos que pueden manejar alto volumen de datos y de tráfico. Interfazes para la interacción humana. Privacidad, seguridad de la información, calidad de datos, derechos de autor, la integración, difusión y preservación de la información. Tanto en sus aspectos técnicos como en sus dimensiones regulatorias. Y por fin, la Internet de las Cosas necesita de seres humanos. No voy a tratar de esto porque todos que me han precedido han hablado al respecto, pero yo voy a preguntar cómo estamos nosotros hoy en este tópico. Acerca de dispositivos capaces de conectarse a la Internet, aún son pocos, pero esto no va a ser el problema. Yo creo que la industria proporcionará una cantidad muy grande de ellos. Hoy tenemos sensores, refrigeradores, hornos de microondas, relojes, creo que carros también, aviones no tripulados, los drones. Esto no va a ser un problema. Acerca de las direcciones de IP e Internet, estímase que en el año de 2018 habrá 20.000 millones de dispositivos conectados y más de 7 millones de cosas, máquina M2M, máquina a máquina, conectados. En el promedio, alrededor de 4 IPs por persona, si todo el mundo se conecta al mismo tiempo. Pero esto tampoco va a ser un problema porque el protocolo de IPv6 resolverá esta demanda porque la adopción global de IPv6 hoy es fundamental para el éxito de la Internet y de las cosas. Todavía no basta IPv6 para garantizar conectividad e interoperabilidad. Ahora, creo que empezamos algunos aspectos más complejos que aún tenemos que tratar más seriamente. Banda ancha. Técnicamente, la banda ancha llegará a un promedio de 42 megabits por segundo. Pero con distribución regional extremadamente irregular, alcanzando 100 megabits, por ejemplo, en Corea, mientras que varias regiones en el mundo no tienen acceso. Este es un problema que necesitamos direccionar nuestros esfuerzos para democratizar el acceso, para que el acceso a la Internet sea universal. Los protocolos que pueden manejar grandes volúmenes de datos y tráfico. Bueno, el protocolo HTTP2, creado por el grupo de trabajo HTTP de IETF, es una importante evolución y va a proporcionar grandes mejoras de rendimientos para la web. Es un protocolo que está direccionado a gran performance de troca de informaciones. Y esto va a suceder principalmente en dispositivos de baja latencia, como son los dispositivos celular, los dispositivos móviles. Acerca de interfaces para interactuar con seres humanos. El protocolo XMPP tiene como objetivo facilitar la comunicación entre los dispositivos y entre personas y dispositivos. Por lo tanto, ya hay un protocolo de la Fundación XFS, trabajando con protocolo para interactuar con seres humanos. Todavía la estandarización de protocolos de software y de la comunicación son esenciales, pero tenemos que moverse mucho más adelante. Si al seguir una línea de cada uno desarrolla sus estándares, vamos a tener silos de aplicaciones que no pueden comunicarse y trabajar de forma independiente, permitiendo solo las conexiones entre los mismos tipos de hardware y software. El grupo de trabajo de Web de las Cosas, de W3C, propone un marco con la semántica y formato de datos compartidos como base para la interoperabilidad. Esto incluye las normas para la identificación, el descubrimiento y la interacción de los servicios en todas las plataformas de distintos fabricantes. Y implicará la necesidad de descripciones más ricas y modelos de datos compartidos. Así como atención a la seguridad, la privacidad, la estabilidad de los dispositivos. Este grupo de trabajo de W3C se propone a tener un estándar en el año de 2015 para la conexión de diferentes dispositivos y de distintos fabricantes. Otro punto muy importante que tenemos que tratar es accesibilidad. Activar las tecnologías involucradas en la Web de las Cosas es un paso muy importante si las hacemos accesibles para las personas con discapacidad. Esto implica que su contenido debe ser estandarizado para que los agentes de usuario, como los navegadores, los refrigeradores, los dispositivos conectados a la Internet, puedan exponer APIs de accesibilidad de aplicaciones. Así se puede acceder a sus servidores. Por ejemplo, las balanzas de cocina o los dispositivos en la cocina de la casa que queremos conectar a la Internet, solo hace sentido si estos dispositivos tienen accesibilidad a la persona con discapacidad. No hace sentido hacer dispositivos conectados a la Internet que excluyen una cantidad muy grande de personas en el planeta. Temas tales como privacidad y seguridad de información, aunque tenemos que trabajar más, es posible decir que el protocolo HTTP2 está trabajando porque actúa con privacidad y seguridad de información porque requiere comunicaciones con criptografía. Y, por fin, tenemos que hablar sobre lo que hacemos con la Internet y las cosas. Es urgente tratarmos de problemas reales con soluciones reales. Cada invención tecnológica o cada avance tecnológico me convence de que inventamos, creamos nuevos problemas para usar las novedades tecnológicas. Sin embargo, así es el proceso de maduración y adopción tecnológica. Hoy, todavía, no tenemos Internet de las cosas. Lo que existe es Internet de sensores, como sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presencia. Así como los datos abiertos sigue siendo una larga promesa de beneficios, la Internet de las cosas necesita trabajar más la interacción humana para que tengamos soluciones reales para problemas reales. Entonces, Internet de las cosas sigue siendo Internet de la gente. Si no, nosotros vamos a tener una Internet de cosas inútiles. Este sitio que está, es un sitio que invito a ustedes a conocer, a acceder al enlace Internet of Useless Things. Es muy interesante porque es muy fácil pensar cosas en la Internet que son totalmente inútiles. Y para tanto, tenemos que pensar cómo hacer una especie de contrato social donde todos los sectores de la sociedad pueden pensar más sobre Internet de las cosas. En el gobierno brasileño, ideas sigue siendo tratadas para un plano nacional de máquina a máquina e Internet de las cosas. y sigue siendo discutida en el ámbito del Consejo de Administración y Desarrollo de Sistemas de Monitoreo de Máquina a Máquina, compostos por representantes de organismos gubernamentales y privados. No hay participación de la sociedad civil y ni el Comité Gestor de la Internet en Brasil ha sido llamado para esta Cámara de Internet de las Cosas. Por lo tanto, el espacio de la sociedad civil es, sí, muy importante porque cabe la pregunta si el desarrollo de la Internet de la gente se guiará por los principios de la libertad de expresión, la privacidad de las personas y el respeto a los derechos humanos, reconeciéndolos como esencial para la preservación de una sociedad justa y democrática. Gracias. Muchas gracias, Wagner. Tenemos la palabra a Javier Juárez, del ICT. Muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación. Es un honor estar con estos distinguidos expertos y panelistas. Y en primer lugar, quise reflexionar, creo que este panel se está desarrollando conforme a las mejores prácticas de la regulación, o sea, el regulador escuchando las opiniones expertas de la industria, de los fabricantes, de organizaciones, sociedad civil, representantes de sociedad civil, organizaciones, etcétera, para una vez recabadas todas estas opiniones, hacer un análisis y emitir e intervenir, si fuera necesario, en la emisión de cierta regulación. Creo que es una mejor práctica, hay que estar muy abiertos a escuchar estas opiniones y en función de eso actuar. En ese mismo sentido, creo que mi intervención va a ser muy breve, para no sobre regular, porque muchas cosas ya se han dicho. Como decía Óscar, creo que el punto de partida de esto es ver qué se entiende por Internet de las Cosas. Y en ese sentido, lo que dice la UIT en su recomendación Y2060, es que es una infraestructura de la sociedad de la información, propicia para la prestación de servicios avanzados, mediante la interconexión de objetos físicos y virtuales, gracias a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación presentes y futuras. Esa es la definición que da la UIT. Palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que el Internet de las Cosas es la interconexión, interoperabilidad de objetos y que esos objetos pueden ser físicos o virtuales. Igual, como bien lo decía Óscar, ya no se trata solamente de lograr comunicación entre personas, ahora también estamos comunicando objetos, las aplicaciones máquina a máquina, personas con máquinas, etcétera. Vamos a tener toda esa gama de comunicaciones. Considerando que ese es el resumen y el concepto de Internet de las Cosas, la interconexión entre objetos y objetos con personas, creo que aquí la pregunta sería y la que debemos responder es si se requiere un marco regulatorio específicamente para el Internet de las Cosas o si la regulación que se requiere, como lo decía Eduardo, es para un ecosistema de las comunicaciones y de la sociedad de la información en general, donde se vean aspectos de accesibilidad de personas con discapacidad, como decía Wagner, derechos humanos, etcétera. O sea, debe ser algo específicamente para Internet de las Cosas o es algo general, un ecosistema de la sociedad de la información. En ese sentido, yo considero que el Internet de las Cosas está inmerso en este ecosistema regulatorio de la sociedad de la información y que como reguladores lo que tenemos que hacer es generar ese entorno propicio para el desarrollo del ecosistema de las telecomunicaciones. De hecho, ese es el objeto precisamente del instituto, fomentar el desarrollo eficiente del sector telecomunicaciones y radiodifusión. Ese es el mandato legal que tenemos. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues hay que ver diversos aspectos que impactan al Internet de las Cosas. En primer lugar, fomentar la conectividad. Como bien decía Cristina, el espectro es un elemento muy importante para que florezca el Internet de las Cosas. No podríamos hablar de Internet de las Cosas si las cosas no se conectan a Internet. Y entonces, en ese sentido, tener suficiente conectividad es un elemento muy relevante. En tal sentido, en México se está trabajando en diversos proyectos. Como ustedes deben de conocer, está el proyecto de la red compartida mayorista en la banda de 700 megahertz. Está la red troncal de fibra óptica que tendrá cobertura nacional. Y, evidentemente, también se están planeando licitaciones para hacer disponible al mercado una mayor cantidad de espectro. Estandarización. Efectivamente, si queremos que el Internet de las Cosas se desarrolle en un entorno de interoperabilidad, hay que definir estándares. Y, en ese sentido, el Instituto no es el inventor de los estándares, pero sí deberíamos estar muy atentos a lo que se está desarrollando para eventualmente y en caso de ser requerido adoptar esos estándares y hacerlos de carácter obligatorio, como son en México las normas oficiales mexicanas o actualmente lo que emite el Instituto son las disposiciones técnicas. En cuanto a seguridad, igual como bien lo decía Óscar, no es lo mismo que haya una intrusión a la cuenta de Twitter de una persona, ahí lo más que puede pasar es que pierda algunos seguidores, tal vez, si se publica algo que no era grato para todos, a que se tenga una intrusión en una cuestión más delicada, como el sistema que está conduciendo un auto, el sistema que está suministrando algún medicamento a un paciente. Entonces, sí debería de haber ciertos estándares primero, o sea, tratarlo de resolver por la parte técnica y con cierta regulación sobre cuáles serán las consecuencias en caso de que no se cumplen con estas medidas de seguridad. En resumen, creo que la participación de la autoridad reguladora en este tema de Internet de las Cosas, estamos en una fase de entender muy bien de qué se trata, no actuar necesariamente ex ante, creo que debemos de generar condiciones que lo propicien y enfocarnos en estas cuestiones de todo el ecosistema, como son derechos de los usuarios, conectividad, seguridad y estandarización. Creo que actualmente estamos en esa fase y le estaremos dando seguimiento como instituto. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Javier. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Primero, Agustina Calegari, que es moderada remota, a la que le damos las gracias también. Tengo varias preguntas de la participación remota. La primera es de Alexis Anteliz, de Venezuela, y dice, ¿cómo ampliar la generación de capacidades para apuntalar la adopción o migración al nuevo protocolo IPV6 que nos permita superar el rezago y cómo incrementar la adopción de políticas públicas para la promoción, tanto para empresas como para usuarios? Esa es la primera. Después tengo dos preguntas de Alfredo Velasco, que dice, después de las revelaciones de Hacking Team, el uso de los gobiernos finalmente, y el uso de los gobiernos finalmente, ¿quién nos protege en el entorno inteligente? Donde muchos han usado todos los recursos que le dio esta herramienta para vigilancia reñida con la ley. La segunda pregunta de Alfredo dice, a pesar de la recolección de metadata, sería facilitada por Internet de las Cosas, no, perdón, a pesar de que la recolección de metadata sería facilitada por el Internet de las Cosas, esto facilita para crear un perfil de cada persona. Ustedes consideran la metadata y las IPS como dato personal, porque la legislación sobre protección de datos en varios países de la región no la incluyen. Después tengo comentarios de Gregorio Manzano, que dice, que es importante el planteamiento de tratar o incidir en plantear estándares sociales por parte de las comunidades técnicas, como ISOC y ICAN. Y después está el comentario también de Gregorio, que dice, el técnico tiene una de las visiones más cercanas en el impacto de la tecnología en lo social. Y por último, una pregunta de Morelis, que dice, ¿cómo ayudaría el Internet de las Cosas a enfrentar el subdesarrollo en América Latina? Y esas serían todas las preguntas de la participación remota. Gracias, Agustina. Empezamos las preguntas por ahí, hacemos todas, primero a un lado y luego al otro. Buenos días. Yo soy Sandra Benítez, de la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes y Universidad de los Andes en Venezuela. Nosotros tenemos una trayectoria de casi 10 años, 15 años dictando cursos a nivel latinoamericano. Ya hemos trabajado con 10 países a nivel latinoamericano, tratando de apoyar el desarrollo de las telecomunicaciones en América Latina, pero incidiendo en la capacitación de expertos en el área. De hecho, en el mes de noviembre de este año, tenemos todo un grupo de cursos orientados a Internet de las Cosas, orientado a IPB versión 6. Y, bueno, ese cúmulo de experiencias que tenemos allí, pues, me hace hacer la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se podrían implementar para articular acciones de capacitación en la región, en donde se establezcan alianzas, acuerdos entre universidades, organizaciones, centros de capacitación, empresa y gobierno, que promuevan y faciliten la formación de recursos humanos y expertos en el área, los cuales incidirán directamente en el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías de innovación, como lo que plantea el señor de LACNI, Oscar Robles, que es precisamente el migrar plataformas tecnológicas a esta nueva realidad a través de IP versión 6. Bueno, gracias. Buenos días. Kimberly Camacho, Cooperativa Zulabatsu, Costa Rica. Yo lo que tengo son tres preocupaciones muy concretas. La primera, relacionando el panel anterior de economía digital y este, realmente me queda una gran inquietud, muy importante, muy gran, realmente una gran inquietud, porque me parece que, por ejemplo, países como el mío, que tienen un sector tecnológico tan dinámico, tan desarrollado, que realmente se mueve, contribuye mucho al Producto Interno Bruto y otros latinoamericanos que están en la misma situación, pero a pesar de eso, realmente la economía digital y el Internet de las Cosas no están resolviendo los problemas fundamentales de nuestra sociedad. En la economía digital, Internet de las Cosas, no está orientado a resolver problemas de transporte, problemas de inseguridad ciudadana, problemas de embarazo adolescente, problemas de violencia contra las mujeres. Entonces, me queda una grandísima preocupación en ese sentido y me parece que si seguimos por ese camino, la economía digital va a ensanchar las inequidades de nuestra región latinoamericana. Y tenemos que hacer algo porque esa no es la economía digital, por lo menos que creo que nosotros tenemos que proponer. Esa es una primera inquietud. Mi segunda inquietud es que a mí me parece que en la mesa hubiera sido muy interesante tener algún representante del movimiento Maker o del movimiento Do It Yourself, porque ellos nos están proponiendo algunas maneras de trabajar con Internet de las Cosas, económicas, fáciles, cercanas a los usuarios, utilizando arduinos, utilizando impresoras 3D, haciendo laboratorios de innovación y me parece que esa perspectiva nos está faltando en esta mesa. Y la última y tercera inquietud sumamente importante es que al final la tecnología la desarrollamos personas. Y la tecnología en estos momentos en el mundo y en América Latina la están desarrollando un 80% de varones y un 20% de mujeres. Si nosotros no integramos la visión de las mujeres en los procesos de desarrollo tecnológico, estamos simplemente haciendo mujeres consumidoras de tecnología. Nosotros queremos que las mujeres estén integradas en el desarrollo de la tecnología y tenemos que romper esa relación 80-20, generando acciones, políticas, incentivos para que las mujeres desarrollen tecnología. Eso le conviene a todo mundo, porque la innovación tiene que partir de la diversidad y la diversidad en la innovación depende de cuántos diferentes conocimientos se mezclen en esos procesos de innovación y las mujeres también, las mujeres debemos aportar en esa parte. Entonces esas son mis tres preocupaciones. Muchas gracias. Gracias. Olga. Gracias, mi nombre es Olga Cabal y si bien estoy en representación del gobierno de Argentina, mi pregunta es como docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco mucho al panel, me pareció muy ilustrativo. Yo estoy estudiando este tema en mi cátedra en la Universidad de Buenos Aires y quisiera preguntarle fundamentalmente a Oscar y a Wagner, ¿qué espacios creen que podría ser interesante promover la participación de académicos y de industriales de América Latina en relación a este tema? ¿Dónde se desarrollan estos protocolos? Que Oscar dijo que ya estaban bastante bien establecidos y Wagner también los nombró. Pensando un poco en el escenario que tenemos hoy con el IETF, el año que viene va a haber una reunión del IETF en Argentina y estamos tratando denodadamente de que más académicos y más personas de Argentina participen activamente en el IETF y nos encontramos con que quizá, pienso yo, si podemos impulsar una activa participación de latinoamericanos en estos espacios, ahora que esto se está desarrollando, quizá podamos tener un involucramiento más relevante de nuestra región en un futuro cercano. Gracias. Bueno, mi nombre es María Paola Pérez, de la Universidad de los Andes, en Venezuela. Bueno, tengo tres preguntas. Como ya sabemos, en Internet las cosas tendrán un gran impacto económico y social. ¿Cuál sería el aspecto más relevante de considerar específicamente en la parte social? Y bueno, lo de IPv6, como ya sabemos, es necesario para comunicar todos los dispositivos de Internet y comunicarlos entre ellos. En cuanto a países en vías de desarrollo como Venezuela y Bolivia, ¿cuál podría ser como las estrategias a corto plazo que podríamos tomar para que nos lleven al camino correcto? Y para el señor José Eduardo, él dijo que los estados deben equilibrar poderes. No sé si podría ser un poco más específico en ese punto, porque no me quedó muy claro. Gracias. Buen día. Y pensando en IPv4, ¿cómo vamos a tratar estas informaciones sensibles? Perfil de compra, estadística de comportamiento de las personas, ver la hora que la gente entra y sale de su casa, hoy, por más que la Internet esté presente en la vida de las personas, no tenemos con exactitud estas informaciones. No hay control si el fabricante de las personas, no hay control si el fabricante de las personas o no vender las nuestras informaciones, y si las están bien protegidas. O sea, un técnico mal remunerado de una operadora de una telephórica tercerizada, no puede vender de manera simple los datos de miles de usuarios con una simple coleta de un equipamiento de borda de un Estado o de un municipio. ¿Cómo vamos a salir adelante sin ningún mecanismo claro de control de cómo controlar estas informaciones? ¿Cómo vamos a garantizar a la gente que tiene una puerta electrónica, un refrigerador online? ¿Cómo vamos a garantizar a la gente que esto es seguro? Yo quería comentar un poco sobre lo que estamos haciendo en la IETF, sobre la Internet de las cosas. En la reunión del Havaí, del año pasado, fue creado un grupo de trabajo para abordar todos los temas relacionados a la implementación de protocolos para la comunicación de las cosas. Yo quería mencionar que para que el proceso de múltiples partes interesadas se pueda integrar a ese proceso, recientemente para el próximo IETF, que será en Brasil, se ha creado una coalición dinámica para Internet de las cosas. Hay un par de puntos que hay que aclarar. Primero, el asunto de IPV6. Solamente en Latinoamérica, el país que tiene el desempeño más alto en despliegue es solamente Perú. Es casi 1%. Todo el resto de los países está relegado. Es un reto técnico porque, aparte de la implementación, se necesitan recursos, operadores y toda una serie de problemáticas que ya se han venido abordando. Sin embargo, en la parte de la metadata, en el IETF se está tratando el tema de cómo garantizar que la metadata no pueda ser recolectada para crear perfiles de usuarios que nos preocupa a todos. Porque si existen dispositivos usables, relojes, gafas, inclusive puestos sexuales que van a estar conectados a Internet, todo eso supone un reto importante. Y es necesario que todas las personas se unan a eso. Y bueno, comentando un poco lo que decía una de las colegas con respecto a la participación de la mujer, dentro del IETF es necesario que participen más mujeres, porque solamente es menos del 2% de participación. Y es necesario para que el Internet de las cosas tenga un color más allá, que sea masculino, sea múltiplo, es necesario que también participen para desarrollar protocolos y nuevas opciones de seguridad. Gracias. Gracias, Pilar Sáenz, de Fundación Carisma Colombia. Tengo tres puntos, voy a tratar de ser muy breve. El primero es sobre innovación, y creo que ya lo anotaron algunas de las intervenciones en las preguntas. Hay una generación de tecnologías opacas que poco contribuyen a la generación de economía local y sea la ampliación de monopolios, cuando hablamos de solamente favorecer ciertos modelos de mercado que no están necesariamente ligados con la construcción, por ejemplo, de los movimientos maker, de los movimientos de do-it-yourself, de la utilización de software libre, del fomento de la utilización y creación de hardware de diseño abierto, que tienen que ver mucho con esta discusión sobre Internet de las cosas. Uno segundo tiene que ver con neutralidad. Ayer ya lo anotábamos en el panel, y es si todos los datos son tratados iguales, ¿qué pasa con los datos generados también por las cosas? Necesitamos hacer una ampliación de la infraestructura crítica, necesitamos pensar cómo se va a hacer el manejo de información personal asociada con este tipo de dispositivos, cómo vamos a pensarnos o no pensar, o no pensarnos hacer priorizaciones de tráfico de información de las cosas. A mí eso plantea dudas. Y la tercera, yo quisiera, no sé, interpelar a Javier Juárez, que creo que fue el último que habló, y es si a mí me hackean mi cuenta de Twitter, en serio no pierdo a los seguidores. Para mí eso es una intromisión en mi ándito familiar, es una violación a mis derechos y es un delito en mi país. No creo que lo podamos tomar como tan a la ligera. Y en esa línea me meto a hablar sobre la necesidad que tenemos cuando estamos hablando de estos temas de un respeto a derechos humanos. Si con la tecnología actual ya tenemos problemas tan serios como los que hemos visto, por ejemplo, con la violación que están haciendo los gobiernos al utilizar tecnologías que se intrometen dentro de la vida privada de las personas a un grado tan severo, como lo que se demostró con Hacking Team, que está presente acá en México y en otros países de la región, vamos a tener qué nos espera con dispositivos, múltiples dispositivos conectados a internet, cientos de sensores sin normas que realmente nos permitan hablar de garantías de derechos humanos. Creo que esas son cosas que también deberemos hablar. Gracias. Silvia Vidal, directora general de Aleti. Hay un tema que, bueno, el panel es muy interesante, realmente felicitaciones. El tema de talento humano es un tema clave en nuestras industrias. Así como necesitamos la infraestructura, el cañito por donde pasa la información, necesitamos el cerebro, que es la materia prima más importante en nuestra industria inteligente. Nosotros nos estamos ocupando del tema de talento humano, pero la pregunta mía va enfocada a querer conocer qué iniciativas están realizando en la fuerza laboral, porque Internet of Things, Internet de las Cosas, va a modificar, está modificando ya las capacidades que deben tener los obreros, los diferentes, digamos, dentro de la escala de la cadena de valor de la parte operaria, en Internet de las Cosas. Entonces, me gustaría conocer, tanto de la mesa como de los presentes, qué iniciativas están realizando, por dos temas. Uno en octubre, en la cumbre de TIC, que estamos realizando en Panamá, el tema de talento humano va a tener un taller interactivo específico, necesitamos los insumos y la importancia de hacer sinergia, porque lo que se trata también de esta reunión es que estamos haciendo sinergia, no estamos haciendo lo mismo desde diferentes lados y peleando a ver quién es el padre de la criatura. Acá lo que necesitamos hacer es sinergia. Entonces, qué se están haciendo. Y por otro lado también lo estamos necesitando para el grupo de fortalecimiento de Industria TI-ILAC, del cual también soy vicepresidente. Gracias. Gracias. Buenas tardes, felicidades al panel. Una pregunta, me gustaría saber primero qué estudios tiene Cristina Ruiz en el panel, la felicito porque es la única mujer que está ahí, nos gustaría tener más mujeres que representen esta parte del género, que difícilmente acceden a estos espacios y seguramente debe ser muy complicado. Y en ese mismo tenor yo creo que lo que nos falta es encontrar más mujeres valiosas como las que estamos aquí, como que estamos compartiendo nuestras experiencias para lo siguiente. En una red de la economía lo que pretendemos es qué está pasando, cómo se está regulando, cómo están viendo desde la parte de hardware, desde la parte de software, desde la parte de la regulación, el mal uso que se le da a cuando las mujeres tienen un acceso a internet. ¿A qué me refiero? A que se está volviendo un objeto y está siendo mercadeado lo que son mujeres, niñas y niños. ¿Cómo se está viendo esto? Si ya estamos conectadas hasta con el refrigerador, de qué manera aquí podemos nosotros incidir, ver, prever y proteger esta parte del derecho humano. Desde la parte de la educación, ¿cómo pudiéramos trabajar para que los estudiantes puedan tener realmente un aprendizaje significativo a través de celulares, a través de dispositivos, que puedan tener acceso a tecnología, pero más específica y menos invasiva? Yo digo una parte. Y por último, en el caso de los aparatos donde ya me localizan hasta donde estoy, bien por ahí decían algunas compañeras, si me roban mi dispositivo, ¿cómo yo puedo controlarlo? Bien, hay aplicaciones donde ya encuentro mi teléfono, pero tiene que haber un mecanismo un poco más efectivo para que yo pueda garantizar mi seguridad personal, llámese hombre, llámese mujer, pero que definitivamente toda esa información y la red de contactos pueda ser obviamente destruida, desaparecida y no pueda existir cuando haya un proceso de robo en esta situación. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Cosette Castro, soy de Brasil y hablo un portuñol perfecto. Bueno, soy del Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología, IBICT, y también soy de la universidad. Coordino el Observatorio Latinoamericano de Industrias de Contenidos Digitales. Estamos hablando de Internet de las Cosas, pero todavía no he escuchado hablar de televisión digital interactiva y gratuita, que es un buen espacio, es una tecnología brasileña que está presente en 16 países de la región, y no hemos hablado de ningún momento sobre eso, de desarrollar contenidos locales y desarrollar pensamiento local, nacional y regional desde televisión digital interactiva, incluyendo Internet y el control remoto. A mí me suena raro, porque Internet de las Cosas también incluye eso. Cuando hablamos de Internet, parece, suena, que pensamos solamente en las computadoras y los móviles que toda la gente está utilizando. Pero, si planteamos la región, en nuestro país, en Brasil, por ejemplo, más de 100 millones de personas no tienen acceso a Internet. Ayer, la compañera de República Dominicana, Amparo, nos ha comentado que solamente entre la gente pobre, solamente el 6% de la gente tiene acceso a Internet. Entonces, cuando hablamos de Internet y de las cosas, ¿para quién estamos hablando? Esta es la pregunta que me gustaría hacer. Estamos hablando para nosotros, para la clase media, no estamos hablando para la gente pobre de Latinoamérica, que siquiera sabe para qué utilizar Internet, que siquiera tiene tarjeta de crédito y siquiera tiene cuenta bancaria. Utiliza plata en manos, dinero, en vivo. Bueno, también les quería decir que me gustaría plantear un concepto, que es plantear innovación en nuestros países, más allá de la tecnología y de la infraestructura. Pero necesitamos plantear innovación como espacio de comunicación, de información, de educación y de cultura. Mira, hablar solamente en tecnología no encuentra espacio y es muy poco para hablar de los desafíos que tenemos para adelante. Bueno, es eso. Muchas gracias más de una vez. Enhorabuena por la mesa. Y me gustaría que Eduardo Rojas comentara eso. Tiene una pregunta muy breve, por favor. Sí, sería muy breve. Soy Carlos Afonso, de Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro. Y mi pregunta sería, en 2013, la Comisión Europea ha hecho una gran consultación sobre Internet de las Cosas. Y una de las cuestiones que resultó de esta consultación fue el rol de consentimiento para hacer el tratamiento de datos. Porque si va a hacer el tratamiento de datos, es necesario que tenga un consentimiento del titular de este dado o algún otro criterio que torne posible hacer este tratamiento. Entonces, como están hablando sobre Internet de las Cosas, me parece que sería interesante escuchar un poquito de ustedes sobre el rol de consentimiento para hacer el tratamiento de datos. Eso es solo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Son muchas preguntas. Pero le doy una última palabra a cada ponente. Estamos al revés. Ah, claro. Sí, gracias. Ahí, con respecto al comentario del ejemplo de seguridad, nada es aclarar que era para ilustrar las diferentes consecuencias que puede haber en cuanto a las violaciones de seguridad de una cuestión más delicada como los vehículos, por ejemplo. Comentar también que en México la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también contempla que los usuarios tienen derecho a que se preserve la privacidad y que se garantice la seguridad de las redes. Es algo que también contempla nuestro marco jurídico. Con respecto a lo que señalaban por ahí, que tal vez el Internet de las Cosas hoy no se está aplicando a resolver problemas específicos que pudieran tener nuestras sociedades latinoamericanas, ahí creo que, y reitero lo que decía antes, lo más importante es que el ecosistema regulatorio de las telecomunicaciones sea suficientemente abierto, de tal manera que personas, emprendedores que pudieran detectar oportunidades en la aplicación del Internet de las Cosas, pues puedan generar esas soluciones que atiendan a la problemática de nuestros países. En tal sentido, y esa es una filosofía del Instituto, cualquier regulación que se emite siempre está sujeta a procesos de consulta pública, en la cual se toman en cuenta y se analizan las opiniones de la sociedad en su conjunto, de fabricantes, de industria, de usuarios, etcétera. Y este tema, en caso de que en el futuro hubiera alguna regulación, no sería la excepción. Vamos a estar muy atentos de cómo se va desarrollando y las decisiones que se tomen serían evidentemente para fomentar que el Internet de las Cosas pueda consolidarse. Gracias. Gracias, Javier. Creo que son muchas preguntas para las que no hay respuestas listas. La innovación tecnológica es así. La innovación viene primero, si no, no es la innovación. Luego sigue la adopción y finalmente la regulación. Algunos ejemplos de esto son los aplicativos Uber, Airbnb o la propia Internet. El punto más importante acá es la búsqueda incesante por el involucramiento de todos los sectores de la sociedad en el proceso de desarrollo tecnológico y de creación de los marcos regulatorios. Creo que cabe a todos y todas este esfuerzo de crear un ecosistema muy stakeholder. Creo que es el rol de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, buscar soluciones para la cuestión de capacitación de información de la gente y sus aspectos tecnológica, por ejemplo, la adopción de IPVCs o la práctica de utilización de estándares para las aplicaciones web. En Brasil, por ejemplo, el Comité de Gestión de la Internet, el UNIC.br, tiene un programa de capacitación intensiva de adopción del protocolo IPVCs. Este programa de capacitación tiene como objetivo hacer con que la industria y también el sector académico y la sociedad civil puedan comprender lo que es la IPVCs y hacer la migración para esta tecnología. El W3C en Brasil también tiene un programa de capacitación en la web de las cosas, web semántica, web de los datos, por ejemplo, y que tiene como público las escuelas de formación en Internet, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Creo que es un reto muy importante marcar, hacernos presencia en estos espacios de participación. Por ejemplo, el propio W3C Internacional, como IETF, IEEE, son espacios de padronización y que tenemos que participar de ellos, queremos hacer parte de la comunidad que desarrolla. Lo que pasa es que nosotros, muy particularmente el sector privado, sigue adoptando padrones, estándares desarrollados por otros, y no quiere participar del proceso de desarrollo de estándares. Pero estos organismos internacionales, como IETF, W3C y TIPOI, son organismos abiertos para la participación de toda la gente. El W3C, especialmente hoy día, hay un trabajo muy importante en los países emergentes, como Brasil, África, Rusia y China, para que hagan parte de esta comunidad de desarrollo de padrones. Entonces, hay que hacer este esfuerzo, y es un esfuerzo de gobierno y de la sociedad civil para participar en este esfuerzo muy importante. Gracias. Cristina. Bueno, me siento obligada a contestar sobre todas las preguntas de las mujeres. Estuve hace dos semanas en el Congreso de Telecomunicaciones de América Latina, que fue en Cancún, y participé también en el panel de GCMA de Mujeres Conectadas, que reunió a mujeres líderes en la industria de las comunicaciones de toda América Latina. Y el chiste de esta mesa era buscar cómo cerrar la brecha de género y el acceso a la telefonía móvil y el papel de las mujeres en las empresas de tecnología. En un informe reciente de GCMA, estoy sacando lo que dije en esa ocasión, que aborda la brecha de género en la propiedad y en el uso de la telefonía móvil, señala que en los países de ingresos bajos y medios, si las mujeres tienen y utilizan los teléfonos móviles a la par de los hombres, esto podría significar una oportunidad de mercado de 170 mil millones de dólares para la industria móvil en los próximos cinco años, y contribuiría al crecimiento económico de estas regiones. También dice que los teléfonos móviles ofrecen beneficios socioeconómicos sustanciales para las mujeres. Son valorados por las mujeres como una herramienta que mejora sus vidas, haciendo que se sientan más autónomas y conectadas, les permite acceder a nuevas oportunidades de educación, empleo y ahorrar tiempo y dinero. Esto es un compromiso que tenemos que hacer desde la educación que le damos a las mujeres en nuestros países, tenemos que enseñar a las mujeres a romper este techo de cristal y a buscar muchas más oportunidades. También es un compromiso social que tenemos que tener las empresas que estamos en los países latinoamericanos, ahora que tiene seis meses AT&T en México y con el anuncio de la inversión de los 3 mil millones de dólares, también se está trabajando en las mujeres. Cuando llegamos a México, las mujeres de impuestos directivos de las empresas de Yusacel y de Nextel, eran sólo el 5 por ciento, sólo el 5 por ciento de las mujeres eran gerentes o directoras o subdirectoras. En estos seis meses hemos subido esa cifra al 33 por ciento. Entonces, yo creo que también es un compromiso social que tenemos que tener como empresas. Y muchas veces por eso también las cuotas de género han servido a lo largo de la historia, para que las mujeres tengan accesos a puestos de elección, para que puedan tener participación en empresas y para que puedan estar integradas a la sociedad. Tenemos también un problema que las mujeres se han ido… hay cifras que nos indican que las mujeres se han ido alejando de las carreras, las que llamamos STEM, de ingenierías, de electrónica, de tecnologías. Entonces, bueno, IT&T está haciendo un esfuerzo para que las mujeres y las… y una… está trabajando en lo que se llama ATT, Mujeres en Acción, y dando becas a nuestras empleadas y a los hijos de nuestros empleados, para que las mujeres tengan acceso y becas para estudiar carreras de ingeniería, de tecnología, porque poco a poco las cifras indican que las mujeres se han ido alejando de este tipo de carreras. Igualmente las niñas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo en la empresa, que puedo hablar por la empresa, es liderar una transformación en la manera en que nos conectamos con nuestro mundo. Estamos contratando ejecutivas, ingenieras, vendedoras, personal de ventas, jefas de finanzas, abogadas, y se está haciendo un programa de mentoría para que las mujeres que ya tenemos muchos años en la industria podamos ser mentoras de las mujeres que están empezando a trabajar en las empresas. Entonces, como decía antes, yo creo que tiene que ser un esfuerzo conjunto y que tenemos que trabajar la sociedad civil, tenemos que trabajar las empresas, y tenemos que trabajar el gobierno en este triángulo de beneficios que se puede hacer si trabajamos en conjunto, para que la participación de las mujeres pueda lograr que la tecnología llegue a todos. Gracias. Me voy a enfocar en las preguntas que tienen relación con IPv6 y un par de preguntas que tengo alguna propuesta. Respecto a IPv6 en la región y cómo promover su despliegue, en el mundo tenemos, según datos de Google, un despliegue de 8% del tráfico que corresponde a IPv6. En la región, Perú tiene un nivel del 15%, lo cual es el doble del promedio mundial. Brasil, Ecuador, Bolivia e incluso Cuba están haciendo cosas interesantes, no llegan al promedio mundial, pero aún así tienen un desarrollo importante. Obviamente, el caso de las redes pequeñas, como el caso de Cuba, es más simple, porque son una complejidad menor, pero aún así están haciendo cosas interesantes. Los gobiernos, las autoridades, reguladores, pueden apoyar en el despliegue definitivamente con reglas para la adquisición de equipo de cómputo por parte del gobierno federal, que en la mayoría de los casos de la región, el gobierno es el principal comprador de tecnología y con ello es un elemento importante para mover la aguja, para que todos los elementos, todas las adquisiciones de tecnología sean compatibles con IPv6. Sin embargo, la decisión última, la decisión final, es de los operadores, de que mucho tiempo han estado buscando ya sea la killer application o el servicio clave que requiera de IPv6 forzosamente para poder desplegar IPv6. Algunos de manera aventurera han desplegado IPv6 en su red dorsal, pero aún no lo han hecho en sus dispositivos, en los dispositivos que están en las premisas del usuario. Pero finalmente debemos saber, o el operador debe saber, que esa killer application se llama internet. Claro, hoy hablamos de internet de las cosas, pero ese es el internet de hoy. La única forma para que puedan seguir ofreciendo un servicio de internet va a ser con IPv6. Entonces, más les vale a esos operadores que se aseguren de tener lista el despliegue de IPv6, porque cuando lo quieran hacer va a ser demasiado tarde. Los ciclos tecnológicos de renovación de equipos no les van a dar para poder reemplazar esos equipos que no son compatibles con IPv6. Segundo, ¿qué estrategias de generación de capacidades en la región se pueden implementar, o se han implementado, o se pueden aprovechar? Pues bueno, les platico lo que LACNIC ha hecho y lo que hemos visto desde nuestra óptica. LACNIC tiene programas de capacitación en IPv6, para el despliegue de IPv6, con sus operadores, o los que son miembros de LACNIC, con talleres técnicos. Hemos capacitado a miles de personas en esos temas desde hace más de 10 años. Tenemos un programa de capacitación en línea a partir de este año. La segunda versión salió, me parece, a finales de julio, con incluso subtítulos en inglés para aquellos clientes de nuestra región que son inglesparlantes, pero aún así, o bueno, que no son hispanoparlantes. Tenemos un programa de certificación de recursos en IPv6, llamado Test IV6, que estaremos liberando muy próximamente. El proyecto Amparo, que busca desarrollar capacidades para la creación de centros de respuesta a incidentes de seguridad. Y bueno, una serie de temas relacionados con capacitación. Y nuestros socios, digamos, en el servicio, como es NIC Brasil, el Comité Gestor de Internet en Brasil, se ha encargado también de desarrollar una gran parte de esfuerzos de desarrollo de capacidades en IPv6 en Brasil. En el mismo caso en México, con NIC México. Y obviamente, cada asociación de ISPs en la región, CABAS en Argentina, ha hecho lo propio también. Entonces, bueno, esto es lo que se ha hecho en la región. Cuando preguntaban sobre el espacio para promover participación de académicos en temas de protocolos, pues bueno, la respuesta por ahí la dio un compañero, IETF. Por ahí también mencionó Wagner, la organización donde se están trabajando específicamente en temas de Internet of Things. Y reitero la invitación que hace Olga Cavalli a involucrarse en la IETF y aprovechar que la reunión de IETF el año que entra va a ser en Buenos Aires, la primera en nuestra región. Después, si me permiten opinar sobre dos preguntas que hacían. ¿Cuál es el mayor de los retos sociales? Yo no me atrevería a priorizar y establecer cuál es el mayor de ellos. Creo que hay muchos retos sociales. Menciono uno que no hemos mencionado aquí, que es el tema de la responsabilidad ambiental. No mencionábamos el tema de la basura que va a generar Internet of Things. Estamos hablando de cuánto les gusta que dure cada dispositivo de estos. Un año, dos años, pongámosle cinco años. Compartimos con África el reto de que somos el basurero de todos estos dispositivos electrónicos. El último eslabón en la cadena de consumo está en América Latina o en África. Entonces, imagínense, 10 mil millones de dispositivos, no sé dónde, van a desecharse cada año. Ese es otro reto que no hemos platicado aquí. No sé si es el mayor, pero es uno de los retos que tenemos que considerar. Y por último, comentar sobre lo que mencionaba Javier del IFT, sobre la necesidad de regulación, realmente no sé si debemos regular, pero sí debemos discutir. Definitivamente este es el camino a seguir. En Brasil, entiendo, están discutiendo precisamente la posibilidad de regular algunos temas en la comunicación machine to machine. Y dado que estamos hablando de Brasil y que Brasil se animó a hablar sobre el tema del fútbol, yo no me animaba porque tenemos muy poca cosa que decir respecto al fútbol. Y que además, por un lado y por otro lado, nunca he sido muy proclive a promover reglas antes de que empiece el juego. Sin embargo, me parece que en este caso el juego ya lo conocemos. Es decir, no podríamos definir las reglas del fútbol estando en los 1850, cuando nadie juega fútbol y cuando nadie sabe las trampas que se pueden hacer y las incapacidades y limitaciones que pueda tener un árbitro de fútbol para marcar un penal. Pero sí podemos saber hoy los requerimientos que podría tener un fútbol entre robots. Las personas vamos a estar controlando los robots, programando los robots y pueden ser los mismos comportamientos los que lleguen a tener esos robots en el fútbol. Lo mismo en el Internet of Things. Ya sabemos cuáles son los retos, ya sabemos cuáles son las necesidades, ya sabemos cuáles son los derechos de las personas. Las cosas no tienen derechos en todo esto. Y como bien decía por ahí Valeria Betancourt en Twitter, finalmente el Internet de las Cosas tiene que ver con nosotros, con nuestros derechos. Y tenemos que ser muy conscientes de eso. Y bueno, ahora sí, por último, cuando preguntaba sobre si el Internet of Things era solo para la clase media, obviamente entiendo que la clase media es para arriba. Bueno, yo me imaginaba que uno de los retos más grandes en México es el tema de los retos en salud, es la obesidad, pensando en estos temas de innovación social que comentaba José Eduardo. Me imagino estos dispositivos llegando a un dispensario médico para medirse los niveles de diabetes, niveles de glucosa, hipertensión y todo esto de una manera mucho más simple, sin necesidad de tener que ir a un centro de salud donde se tenga que formar para soltar una cita, para que le hagan un análisis y en una semana regresen para los resultados médicos. Me parece que sí hay formas de que esto también tenga un desparrame o llene a clases más desprotegidas o con más necesidades, pero obviamente requiere nuestra participación, nuestro involucramiento para que haya soluciones a ese tipo de problemas. Bueno, he articulado tres campos que me gustaría desarrollar, que me parece podrían ayudar a responder gran parte de las preguntas del público. La primera, a ver, yo tuve ocasión de colaborar en el diseño de la nueva ley de telecomunicaciones de Bolivia, y uno de mis primeros análisis era cómo enfrentar el tema de la regulación en este tema de internet, de nuevas tecnologías y las telecomunicaciones en el escenario de la convergencia. La tendencia histórica que se vio en mi país y en gran parte de América Latina era que teníamos una práctica de regular al mercado más que al campo mismo relacionado a la sociedad. O sea, teníamos normas relacionadas a televisión, primero al telégrafo, telefonía fija, radios comunitarias, televisión a blanco y negro, televisión a colores, después viene la telefonía móvil, el internet, hoy tenemos la convergencia y el internet de las cosas. Y resultaba que la tradición de producción de normativa, primero, pecaba de ser hiperespecífica, y segundo, de centrarse en el desarrollo del mercado y perder de vista al ser humano. Cuando en mis reflexiones hablo de que el internet de las cosas debe considerar la estructura básica de formación y creación de capital financiero a escala global y regional, estoy centrando en dónde se genera valor. Y si esa generación de valor y la administración de esa infraestructura es o no es democrática. Mi análisis y mi experiencia me lleva a pensar que no se están discutiendo temas centrales y por entrar a la regulación de temas específicos que son del mercado, estamos perdiendo discusión sustancial sobre la estructura, dónde se genera capital, dónde se genera valor, dónde se genera riqueza. Y en el ámbito de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información es la administración de infraestructura crítica, que insisto, tiene relación en el ámbito específico de internet con la infraestructura crítica del DNS y los nombres de dominio, pero en el ámbito de la sociedad de la información más amplio es la administración del espectro electrónico, donde, por electromagnético más bien, donde no solamente se habla de internet, se habla de comunicaciones satelitales, radio, televisión. Entonces, creo que un ámbito y un tema fundamental para poner orden y puntos conceptuales sobre esta discusión es ver dónde se está generando valor, capital y cuál es la participación, entre comillas, multi-stakeholder. Si no, cuidado, y en este foro todos vayamos a hacer una oda del internet de las cosas, como pasó antes con la telefonía móvil, como pasó con el internet, como pasó con la telefonía fija, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, al poner las manos multisectorialmente sobre la administración de los recursos que generan valor, vamos a poder resolver varias cosas relacionadas a la equidad y la justicia social. Yo tuve en la ocasión del 2012 hablar con el representante de la comunidad afrodescendiente y me sentí bastante cómodo e incómodo porque le decía muy brillantemente, y ustedes, ¿cómo van en sus reivindicaciones de derechos como comunidad de afroecuatorianos? Porque en Bolivia la comunidad está creciendo y se me mira y se me caga de risa. Y me dice, ¿sabes qué? Igualdad económica y después hablamos de los derechos que quieras. Y si no hablamos de distribución y redistribución de la riqueza, y en este caso en la sociedad de la información, el tema es la infraestructura crítica y su administración. En muchos países hay un predominio de mercado, no estoy diciendo que esté mal, así es, en el caso boliviano se abre la posible participación de múltiples actores para administrar eso donde se genera riqueza. Ahí podremos hablar de género, de derechos, de redistribución financiera, porque si no, cuidado, y entramos generando en vez de ciudadanos, usuarios. Y los usuarios tienen una relación de consumo. Entonces, esa es mi primera reflexión. En el caso del mismo tema, por ejemplo, solamente específicamente hablando de Internet de las Cosas. La base fundamental es la administración de la nube, y la nube tiene su infraestructura pública, o nube pública, o nube privada. En Bolivia hay un proyecto de ley que está todavía en discusión y puede ser muy polémico, pero estamos hablando no de infraestructura pública ni privada, estamos hablando de nube soberana. ¿Cómo podemos generar, más allá de la relación contractual, literalmente un uso o una administración de ese espectro, la nube soberana, no necesariamente en relaciones comerciales? El segundo elemento que me gustaría poner sobre la mesa y que puede responder también otros asuntos, es el de la redistribución del ecosistema. Tengo una realmente fuerte y sólida formación con Internet Society, he estado realmente siguiendo mucho las discusiones, y voy y soy un completo convencido de que el modelo de ecosistema es bastante interesante y relevante para nuestras sociedades hoy. Pero resulta que el ecosistema no solamente tiene que ser visto al interior de las comunidades técnicas, caso contrario, estaríamos mirando al ombligo y no estaríamos viendo que la relación de Internet y de las tecnologías también tiene relación con, literalmente, la participación de muchos otros sectores. El mejor ejemplo es la relación de los ministerios. Tenemos ministerios sectoriales y hoy lo que necesitamos es una interrelación y un diálogo entre estos ministerios que antes veían solamente una cosa, se veían como sistema o ecosistema internamente, y hoy lo que necesitamos es dialogar y redimensionar literalmente ese tipo de participación. Ahí es donde tiene que ver el redimensionamiento de las relaciones de poder de los estados. No estoy diciendo que hay que darles más poder, hay que decirles que hay que darles más información y más capacidad técnica, lo propio a sociedad civil y lo propio al sector privado, porque el sector privado debe ver la forma de trabajar. Finalmente, en términos de innovación, aquí lo cierro con un parrafito rápido, mi pregunta es si la innovación técnica y tecnológica está llevando a crear más consumidores o estamos realmente, ¿qué estamos aportando a Latinoamérica al tema de Internet de las Cosas? ¿Más usuarios? ¿Más consumidores? ¿Dónde queda la información y el conocimiento? Bueno, muchas gracias a todos los panelistas y al público. Creo que ha sido un panel muy interesante. Entonces, todos lo damos por finalidad. Gracias. 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 Gracias.